Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Maestro Quirino Ordaz Coppel, Gobernador de Sinaloa, Apreciables Integrantes del Gabinete de Seguridad. Maestro Miguel Ángel González Cervantes, Presidente Municipal de Culiacán, Autoridades Militares y Autoridades de la Guardia Nacional. Representantes de los medios de comunicación, a todos muy buenas tardes. La presencia de la Guardia Nacional como institución responsable de la seguridad pública se amplía cada vez más en todo el país. Muestra de ello son los 4.024 elementos desplegados en el Estado y estas instalaciones que hoy se inauguran. Esta realidad avanza día a día y con cada instalación que se construye, poco a poco va contando con una infraestructura que aunada al equipamiento e incremento de efectivos, en un futuro no muy lejano se consolidará totalmente y contará con un despliegue y cobertura territorial similar a la del Ejército, a la Fuerza Aérea o la Armada, la cual sin duda le permitirá cumplir de manera eficaz su misión de garantizar la seguridad pública de los ciudadanos a través de la prevención de los delitos, combate a la criminalidad y el apoyo a la población. Siempre con el enfoque de salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, al igual que los bienes y recursos de la Nación y con la finalidad de contribuir a la generación y preservación de las libertades, el orden público y paz social. Su presencia permanente, tanto en Culiacán como en otras partes del Estado, es factor fundamental para que la ciudadanía realice sus actividades cotidianas en un ambiente de armonía y tranquilidad. En tal sentido, estas instalaciones benefician a los habitantes de este municipio y estas mismas fueron construidas por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, observando las medidas de austeridad como lo ha instruido el señor presidente, pero siempre con el enfoque de que sean instalaciones dignas que permitan al personal desarrollar todas sus actividades en las condiciones adecuadas. Es pertinente destacar que aquí en Sinaloa, además de este cuartel, nuestros ingenieros militares concluyeron uno más en Nabolato y se encuentran en proceso de construcción otros cinco, en Salvador Alvarado, El Fuerte, Choix, Escuinapa y Elota. Y a ellos, a estos siete, se les sumará uno más que próximamente empezará su edificación en Guasave y que precisamente en esta semana ya se pudo contar con el terreno por las distancias y los buenos oficios del Gobierno del Estado y ya empezaremos en próximos días la construcción de este octavo cuartel aquí en el Estado. Estas acciones son concretas en aras de la seguridad del pueblo sinaloense y de todos los mexicanos. Son una suma de esfuerzos en donde participa el titular del Ejecutivo Federal, las instancias de seguridad del Estado mexicano y principalmente la Guardia Nacional, en coordinación con gobiernos estatales y municipales, contribuyendo al objetivo común de seguir generando las condiciones de seguridad, paz y tranquilidad. Para los soldados y marinos, la Guardia Nacional siempre será una institución hermana con la que trabajamos conjuntamente por el bien de nuestros conciudadanos y también por el progreso de México. Esta instalación que hoy se entrega es parte de todo un proceso que ha seguido la Guardia Nacional para contar con instalaciones permanentes a lo largo y ancho del país. Esto se realiza paralelamente con la capacitación y el adiestramiento del personal en lo que es la función policial y en materia de respeto y promoción de los derechos humanos, así como el uso de la fuerza, aspecto primordial en la labor de proximidad que realiza la Guardia Nacional con la sociedad. Y de ello se obtiene que esta Guardia Nacional como una institución identificada como generadora de confianza hacia la población. Las Fuerzas Armadas entendemos que la seguridad es una labor que nos compete a todos como mexicanos y tenemos claro que siempre la coincidencia de objetivos y prioridades marcan el camino para obtener excelentes resultados. Somos conscientes que todavía hay trabajo por hacer y en ello estamos empeñados, en ello estamos comprometidos. El pueblo sinaloense puede estar seguro de que hoy y siempre contará con el respaldo de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea Mexicanos para hacer frente a las expresiones delictivas que afecten su tranquilidad. Seguiremos trabajando por ustedes y les damos las gracias por permitirnos servirles. Les damos las gracias por su confianza. Enhorabuena a la Guardia Nacional y a los sinolenses por este nuevo cuartel que a partir de hoy inicia sus actividades y que beneficiará a la ciudadanía aquí en el Estado de Sinaloa. Muchas gracias. Gracias.